Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy Tenemos un vídeo, yo creo que bastante interesante comentar, sobre todo de Black Clover No he querido quitar la pantalla ni nada de esto, pero creo que con la llegada de los eventos que vamos a tener En este caso pues he estado, bueno, limpiando un poquito lo que es el tema del inventario, ¿vale? Quitando pues el equipamiento que tenía por aquí, como estáis viendo pues me han dado un equipamiento mejorado o desmejorado Así que os pueden dar, si aquí hacéis pues no sé si me va a salir igual esto y demás, ¿no? Pero si dais por aquí equipamiento que no tengáis, que habéis ido farmeando, no sé, por aquí por ejemplo Y lo hacéis para fabricar y demás, le damos por aquí, no sé si ahora va a salir, pero bueno No sé el porcentaje que tendrá, pero bueno, os pueden dar aquí piezas de equipo de LR y demás Vamos a darle otra vez en este caso a ver si nos dan pues algo diferente o nos dan en este caso la pieza de ese mejorado, ¿vale? Y por aquí no nos dan, vamos a probarlo ahora, ya os digo, me ha costado un poco gente, la verdad Realmente me ha costado un poquito que me diera esa pieza en cuanto de ser mejorado Por aquí no me lo está dando por aquí, pero bueno Ya os digo, no sé qué porcentaje tendrá, esto no lo han pues avisado ni nada Si tenéis piezas de equipo aquí o R que no uséis, que queráis, pues bueno, en este caso O más adelante con la llegada del evento que vamos a comentar a continuación Pues podéis aprovechar esto, ¿vale? Como digo, aquí con el tema de fabricar equipos y demás, lo de la pieza mejorada Sabéis que es donde nos dan la pieza mejorada Evidentemente pues es en desafíos normales, en temas de equipamiento, ¿vale? El equipo en mazmorra y aquí nos dan pues en los niveles más superiores Tenéis aquí lo que sería el hecho de la probabilidad de que salgan las piezas de ser mejoradas Como digo, todo esto podemos hacerlo, ¿vale? Yo estaba limpiando un poquito porque tenía bastantes cositas de equipamiento Y he visto, digo, claro, esto no me suena a mí De que hubiera estado antes de esta mejora para que nos la den así dentro del propio juego Ya sabéis que lo tenéis por aquí, ¿vale? En este caso por aquí también la otra mazmorra Donde podemos conseguir piezas de equipamiento mejoradas Que esto nos viene bastante bien porque son bastante complicadas algunas veces de conseguir Como no sea con los intentos estos diarios O como no sea también con el hecho de, bueno, las comidas también que podemos ponernos Lo de las langostas y demás, las langostas que nos están dando Por ejemplo, si le damos aquí a listo Y aparte también, bueno, el hecho de la otra mejora que han metido Que se puede hacer la stage sin tener el poder del equipo necesario O sea que si queréis farmear, pues lo podéis hacer así de esa manera también Porque en este caso pues lo han puesto a hacer esto con la actualización Con el mantenimiento que vino hace unos cuantos días Pues se puede hacer lo de las langostas O incrementar un poquito más el porcentaje Pero ya, si no es por el tema de estos intentos O si no es por la comida O si no es también dentro de la propia orden Que tenéis aquí en este caso Lo que sería Bueno, en guerra total no tenemos nada Pero Lo que sería el lobby El hecho de Vale, esto aquí es que lo quería hacer Lo estaba buscando, digo, no lo encuentro La ventaja del día, ¿vale? El hecho de probabilidad de obtener un equipo más 12% En este caso, gente Yo recomendaría, ¿vale? Que esto que han puesto y demás Lo aprovechéis y guardéis la estamina Que yo la estoy guardando ¿Vale? Tengo ahora mismo por aquí cerca de 1130 Y tengo por aquí también en inventario Fijaros la cantidad de estamina que yo tengo ahora mismo Que sería, pues, 1130 Más estas 11 cajas Más estas dos cajitas Más estas dos cajas también que dan estamina Esto lo estoy guardando todo ¿Por qué? Porque lo comenté en el día ayer Y con esta mejora Yo creo que sería lo idóneo Que hagáis esto Es que lo de las piezas de ese mejorador No lo han puesto por ningún lado, ¿vale? Pero bueno, estaba limpiando un poquito eso Y digo, pues En este caso Eso no estaba por ahí, ¿vale? Ah, mira Tenemos aquí Inicia sesión en el juego De las 8 a las 11 Para todos los días del 25 Para recibir boletos adicionales Ah, mira Nos van a dar también Boletos adicionales Para la arena de eventos El evento este que tenemos de arena Es decir El que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño inciso Porque esto ni siquiera me había dado cuenta La arena de eventos Este evento que nos vamos a tener por aquí Que nos lo van a dar por aquí Boletos adicionales Que ya sabéis que en este caso Pues Bueno, yo ya he obtenido La primera copia de Juno SSR El de verano y demás Que lo tengo por ahí Me faltaría comprar Pues el dupe Y la carta y demás Que evidentemente Lo próximo que voy a hacer Es comprar la carta Por si no me da Por no perderlo Y el resto de cositas Que tenemos por aquí, ¿no? Pero como digo Pues nos van a dar también Boletos adicionales O sea, a partir del día 28 Es decir Esto todavía queda Para que se vaya El evento este de arena Quedan unos cuantos días, ¿no? Quedan unos 4 días Es decir 28 Y esto no lo dan En este caso A ver 28 Eventos Del 25 Ah, vale Del día 25 O sea, pensaba yo Del día 28 No, del día 25 Nos dan los boletos adicionales Para, bueno Pues tener un poquito más De recompensa Y esto, claro Esto lo estuvimos viendo El otro día Pero claro Nos está puesto Lo de la mejora esta Que os estoy comentando Del set Esto es lo que os estaba diciendo Que guardéis la estamina Y La empleéis Vale La uséis Para cuando venga esto Vale Porque en este caso Va a ser lo idóneo Y lo importante En este caso Para hacer el tema De las mejoras ¿Vale? El hecho de gastar la estamina El hecho de gastar todo Pues casi que mejor Que lo hagáis Pues a partir de esto Es el día 29 Día O sea, cuando empieza La mejora A partir del día 29 Que este descuento de energía Por eso estoy diciendo Que guardéis Descuento de energía Descuento de aumento en Joule Aumento de experiencia Descuento de energía Aumento en experiencia Descuento de energía Y aquí no hay O sea, probabilidad de equipo Mejorada no hay Pero sería mejor que Pues bueno A la hora de si estáis Farmeando de más Y farmeáis Si tenéis piezas ahí Más que iris farmear cositas O el vínculo O el hecho del Joule O el hecho de De la experiencia O el hecho también De la estamina Pues va a ser mucho mejor Porque con la mejora Esta que tenemos aquí Va a ser aún todavía mejor Entonces, guardar esto Guardar las piezas No las malgasteis Si queréis Lo podéis hacer también Para cuando venga La mejora ese de evento Y lo podéis hacer Y en este caso Tenerlo así de esa manera Y es mucho mejor Pero como digo Hasta aquí el video Un video corto Recordar que dentro de poco Pues tenemos Lo que es la llegada De En este caso De las Bueno, de los magos Nueve y demás Que tampoco me voy a parar Mucho más en esto Un video corto, gente La verdad no ha sido muy largo Pero bueno Yo creo que es interesante Comentar todo esto Así que nada Espero que os haya gustado Si así dejadme gusta No olvides suscribiros Y nos vemos en el siguiente video Cuidaros, adiós